El estado número uno en empleo formal, pero somos la número cuatro en desempleo total, ¿no? Entonces, sí hay una situación donde hay cuatro mil, cinco mil vacantes permanentes en la industria de Salpillo, pero existe este desempleo. Entonces, es cuestión de que la gente quiera tomar estos empleos que se ofrecen, ¿no? Hay veces que porque yo estudié una licenciatura no quiero trabajar en la industria, cuando sí, sí se puede, sí se vale, ¿no? Bueno, este, se nos criticaba últimamente porque estamos quitando gente de los cruceros, que son vendedores ambulantes. Ahorita acabo de ver a un boceador atropellado en Carranza y Luis Echeverría. Ahorita que vinieron camino, precisamente, ¿no? No queremos quitarles el empleo que vendan ahí porque sabemos que hay empleo formal para ellos. No quieren tomar estas plazas laborales porque les va mejor vendiendo en la calle. Y eso es algo, es una realidad. No es un problema, necesariamente, pero también debería ser nuestra responsabilidad como gobierno quitar a esta gente del camino, del peligro que están haciendo, de la informalidad, que no tengan seguro social por ser vendedores ambulantes. Sí hay muchos comerciantes que tendrían la oportunidad de trabajar en el mercado laboral oficial de Salpillo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video